¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo un vídeo al mes. ¿No lo sabías? Pues suscríbete para no perderte ninguno, y también para ver los que ya he subido, que llevo muchísimo tiempo subiendo contenido de juegos indie, juegos muy chulos, que seguramente ni siquiera conozcáis. Hoy os traigo Soccer History, un juego de fútbol, pero con historia. Así que vamos a darle un ratito a ver qué tal está. O sea, de ese modo de historia. Como veis, tiene un estilo pixelado muy chulo. Elegimos al personaje hace un año. Está en español. La final de la Apple Cup. A ver qué pasó en la final. Ahora que estamos con esto de... Bueno, cuando estoy grabando esto hasta el tema del mundial, igual van a pasar meses, pero... Cuando lo grabo, sí. Oye, se parece un poco a mí, ¿eh? Es la final. Llegó la hora. Marquemos un gol tempranero. Ok, nos va a enseñar a... Jugar. Mis compañeros, ¿cuáles son estos de aquí? Pasamos. ¡Chutamos! ¡Uy, va! ¡Chutamos otra vez! ¡Qué golazo! Esto ha sido un golazo. ¿Hay repetición? ¿Qué ha pasado? ¿Están celebrando o está pasando algo malo? Se anotó un increíble gol. ¡Qué calamidad! ¿Qué? Desafía toda explicación. Sí que ha pasado algo malo. Es que escuché como una explosión. ¡Qué! Y efectivamente hubo una explosión. ¡Ostras! ¿Metoritos? ¿Qué ha pasado? Nuestro plan funcionó. Podemos tomar el control del fútbol. ¿Qué pasa con los animales? ¿Los enviamos de vuelta? Eso sí. Un aviso para cualquiera que se atreva a patear una pelota de nuevo. Quédate con el viejo. Ponlo a trabajar. Sí, su señoría. ¿Han robado el fútbol? Desde ese día en adelante. Excepto los partidos de Soccer Inc. Cuidadosamente controlados. Fuera de estos. Hasta hoy. O sea, el fútbol desapareció. Por ejemplo, este chico es fan del fútbol. Acá no ha repelado en tal con una pelota. Era fan del fútbol hasta ahora. Que le han roto media casa. Pelota mágica. ¿Eso era una pelota? Lo comprobaría afuera con mamá. Vamos a ver. Mamá, ¿has visto esa pelota? Puedes jugar luego, cariño. Las tareas primero. Pero era una pelota de fútbol. No decimos esa palabra en esta casa. Pero apareció de la nada. Basta, te estás imaginando cosas. Pero... Calla cielo. Pero en vez de eso... ¿Por qué no recoges algunas zanahorias? Vale. Esto... ¿Cómo? Coges a viejas zapatillas. Botas de jardinería. Usa tus pies. Pulsa... X para deslizarte. A ver. ¿Cómo en el fútbol? No fastidies. Vale. Bueno. Esto es algo que utilizaríamos en el fútbol, desde luego. Pero no es una mala manera de agarrar las zanahorias. Vamos con mamá. Gracias. Y no te olvides de dar de comer al pobre perro. Ah. Te olvidas de todo cielo. La comida del perro está dentro. Puedes revisar tu inventario con... Vale. Dentro de casa, supongo, ¿no? ¿Dónde está la comida del perro? Yo diría que está aquí la... La nevera. Vamos, sí. Comida para perro. ¿Qué hace la nevera? Yo también lo he pensado, ¿eh? Eso me ha hecho raro. Ahora. Podemos de comer al perro. Esto es para aquí. Pompí. Nom, 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 nom. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Perdón. Maravilloso. Ahora ya puedes jugar. Pero... ¿A dónde se fue la pelota de fútbol? No digas esa palabra. Llevas el equipaje de tu padre. Mira los partidos de Soccer Inc. Es hora de pasar página. Pero he hecho de menos a papá y el fútbol. Como todos. Pero tenemos que ser realistas. Ha pasado un año. No creo que tu padre vuelva a casa. Y no se nos permite jugar al fútbol. Pero Soccer Inc. Jugará en la Apple Cup. Claro. No es justo. Pero la puedes ver en la tele. Vale. Iré a jugar afuera. Hazle una visita a tu hermano gemelo. Tiene un trabajo nuevo. No te pierdas. Revisa tu mapa. Adiós. Vale. Y el mapa. Ahí está. ¡Qué chulo! Le pinta genial, ¿eh? ¡La pelota! Es la pelota mágica. Me quiere llevar a algún sitio, ¿eh? Ahí está de nuevo la pelota. Voló al este. Hacia el campo de Sothel Town. Debería seguirla. Sigue la pelota. Llego a una portería, pero no hay pelota para jugar. ¿Viste esa pelota? Sí. Voló hacia el campo de Sothel Town. Dirígete al sur y luego al este. No te lo puedes perder. Gracias. Si lo encuentras, vuelve a verme. Ok. Tenemos un mapa. ¿Esto qué? Hay unas banderas. ¿Esto qué? Oye, he visto la pelota. Sí, guay. Se dirigía. Vale, lo mismo. ¿Ha vuelto al fútbol? No lo sé. Voy a averiguarlo. ¡Qué chulo! Es como un mundo sin fútbol. Está prohibido, ¿eh? Tener pelotas. Y jugar. Una cancha de baloncesto, parece. Aunque hay otra portería por allí. Un estilo Pokémon esto, ¿eh? Un estilo Pokémon esto, ¿eh? El campo está arriba. He dicho al este. No, pero el campo está aquí, ¿eh? En el mapa parece que está allá arriba. A ver. Un cofre. Hay un montón de misiones secundarias. La Town Cup. Ahí está la pelota. Cerrada. Tal vez el dueño tenga la llave. ¿Quién es el dueño? No sé quién es. Voy a hablar con el nombre que había aquí abajo. Que parecía tener cara de dueño. A ver. O el conserje. Ah, pero... Me sigue diciendo lo mismo. Como lo de la pelota. Vale. Intentemos entrar en algún edificio cercano. Como este. Social Town Football Club. Este será. ¿A dónde ha ido esa pelota de fútbol? ¿Qué? Perdona. ¿Quién eres tú? Venga, en serio. La vi volar hacia el campo de juego. Solo el fútbol de Soccer Inc. Es fútbol, seguro. Lo sé, lo sé. Pero por lo de la calamidad. Ah, por lo del bombardeo. Demasiado peligroso de otro modo. Eso afirman. Pero la pelota... Chitón. Las paredes oyen, joven. ¿Puedo revisar el campo de juego? Mira, quiero ayudar, pero es peligroso. Y si no miraras... Me gusta como piensas. Bien. Estaré por aquí. Y no es la llave del campo de juego de mesa. Vale, vamos a ver la llave. Tenemos la llave, chicos. ¿Esto qué es? Máquina de medallas de velocidad. Ah, para cambiar monedas por velocidad. Allí no puedo pasar. Quizás por este lado. A ver. No. Vamos a abrir, chicos. A ver qué sucede. Pelotita. ¿Qué te sucede, pelotita? A ver. Hay un dron ahí, eh. Que se ha ido a avisar a alguien, quizás. Conseguida. Encontré la pelota mágica. Llamar pelota. La pelota debe marcar un gol. ¡Qué chulo! ¡Vamos! ¡Gol! Eso está prohibido, ¿no? Ahora esa pelota se siente parte de mí. Invoca la pelota en cualquier momento. Debería decirse la voz del dueño. ¡Qué guay! Mira, se puede jugar así, eh. Aunque sea solitos. ¡Y... ¡Hipa! ¡Hola! Sin portero y fallo, eh. ¡Gol! ¡Qué chulo! Vamos a decirse la del dueño, chicos. Oye, estabas justo... ...juntas la pelota mágica. En el robot. Fui programado para entregar dicha pelota. ¿Recibiste la pelota mágica? Sí, acabo de marcar el gol. ¿De dónde es? Mis bancos de memoria no contienen esa información. ¿Pagará tu banco de memoria por la ventana rota de mi dormitorio? Mis bancos de memoria no contienen esa información. Típico. Mis bancos de memoria contienen información sobre mis compañeros robots ayudantes. Están en la cancha y listos para aconsejarte sobre cómo usar la pelota mágica para tener éxito. Ok. Tal vez hable con ellos. Gracias por compartir conmigo hoy. Qué chulo. Venga, hablemos con el encargado, con el jefe, a ver qué dice. Encontré la pelota. ¡Ah! No me lo digas. No puedo evitarlo. Demasiada emoción. Rápido, cierre la puerta. Hace años que no veo una pelota como esa. Es increíble. Y te eligió. ¿Eso significa que puedo jugar al fútbol? No. El fútbol no oficial está prohibido. ¿Y no puedo jugar al fútbol oficial? Ja. No, sin equipo. De eso nada. Así que puedo empezar un equipo. Uno no elige a un equipo. Un equipo le elige a uno. Mira, esto no lo has oído de mí. Presto atención a los jugadores. Siempre dando la lata sobre los días de gloria. Muéstrales la pelota. A ver qué dicen. ¿Y luego puedo jugar? No prometo nada, joven. Pero ven a verme después. Bueno, chicos. Pues así comienza este juego. Este soccer history. Tiene muy buena pinta. Parece que buena historia. También tiene el fútbol de por medio. Que a quien le encante lo va a disfrutar. Y si os ha gustado el vídeo. Viendo nuestros primeros pasos. Tocad el like. Comentad lo que os ha parecido. Y suscribiros. Para más vídeos en el canal de TGN Spanish. No sé si podemos hacer aquí cosas. Dice que disparemos ahí. A ver qué pasa. Y como os dije al principio. Subo vídeos. Wow. Sí, sí. Te van dando cositas. Qué chulo. Cada mes. Así que no os los perdáis. Que os quiero mucho. Un abrazo. Muy fuerte. Y hasta la siguiente. Bye bye. Y... ¡Gracias!